Empecé muy niño a hacer esculturas en miniatura, entonces para mí me hizo muy fácil, o mejor dicho, fue mejor dedicarme a hacer lo que es la joyería, escultórica, más que joyería es esculturas en miniatura. Y entonces abrí mi negocio en el año 97 por primera vez, trataba en 5 pibli y me he dedicado siempre a hacer especial oil. Muchas joyerías son clientes míos. No una joyería como tal, para hacer público y compre una prena, no. Un taller para hacer piezas. Es costo. Oye, pero lo que no sabe a él es que le están haciendo la cara por ahí a un anillo. Ya, están haciendo un proceso ahí. Pero él le hizo a Ale un anillo bello, que lo vimos, con la cara de Ale. Sí, a Ale. Hicimos un homenaje por toda su obra, por su trabajo, por todo lo importante que es Ale para la comunidad y todo lo que ha hecho. Ha despertado mucho la conciencia de muchos cubanos, principalmente en el mundo entero, no solamente en el exilio. Oye, tú me dices cuál es el próximo paso aquí. Y yo, por ejemplo, sigo vendiendo los pullovers en Gabriel Fancy Corner, en la calle 8 y en la calle 5.